A ver el mareo de la roca Con la roca de arriba 29 Tiene 2 de la gaveta y me quedan tomando bastante. Ahí viene. Dos, tíos. Cuánto ven aquí? Cuánto coles? Ahí no. Cuánto coles? Cuánto coles? Cuánto coles? Mucho, carmucho. Nada. Tiene 3. Tiene 3. Tiene 3. Tiene 4. Tiene 3. Tiene 4. Hay que ver, ah! Y 4.